A la noche nos roba el tiempo Sediento de ganas reviento Te reto, me tientas, lo intento Si me das entrada, decisión tomada Esa feliz ante Puede que no se nos dé, pero es fascinante Un sentimiento en el ambiente dominante No existe duda, no hay razón para interrogarte Que es mi feliz ante Puede que no se nos dé, pero es fascinante Un sentimiento en el ambiente dominante No existe duda, no hay razón para interrogarte